Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy David Bautista y es un placer tenerlos aquí nuevamente en uno de mis videos. El día de hoy vamos a presentarles a estas dos chicas que nos vamos de sesión en este hermoso lugar que es la Plaza Alfonso López de la Ciudad de Valle de Upar. Así que espero que les guste esta hermosa sesión y aquí con Dana y con Mayra. Así que los dejo. ¡Gracias! 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 Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta sesión. ¡Súper mega sesión! Y como lo prometí deuda, pues aquí les voy a dejar los saludos que me han dejado. Espero que... Y gracias por seguirme también. Así que a Marisa Flores, a Joel Disparada, a Jairo Rodosco, mi hermano, gracias por ese comentario, a Adri Palmera, a Audrey Rejillo en Barranquilla, dice que el profesor, pero bueno, listo, también la buena para él. Auri Zabaleta, María Paula, mi amor hermosa, Barranquilla, te espero, ya sabes. Auri Zabaleta, Ángela Marcela, Estefany Flores, Yulda Mendoza, Nana Aristizabal, Elisa Castro, Eliana Castro, Emma William, Estefany Bermúdez, Paula Andrea Tamara, Kaylis y bueno, y a todas esas personas que me escribieron, muchas gracias y gracias por el apoyo que me han dado. Y pues bueno, esto es solamente un paso y pues espero seguirle mostrando más y más y más y más cada día más. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, mi canal abajo es completamente gratis y si puedes compártelo también, también es todo gratis. Así que los dejo, así que chao, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!